Repasó sus palabras una y otra vez Mil interpretaciones y algo que no sé Y esto no hay quien lo aguante Ni siquiera atlas en su espalda Ni siquiera el señor Sansón Si hay suerte esta semana Y amantes que llaman Mis frases preparadas Van al traste solo en un instante No hay manera Ni de insinuarme Doy gracias al encuentro Por casualidad Y finjo indiferencia Por si al rato caigo inconsciente Por si acaso cojo y me declaro No hay manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.